Bueno, voy a continuar entonces en esta tarde, como explicaba Vanessa, necesitamos estar tranquilos para poder enfrentar estos cambios. En la fundación ya tenemos una modalidad de trabajo con los padres que voy a compartir, nosotros trabajamos 70 horas al año para capacitar a las familias en diferentes dispositivos, algunos espacios son prácticos, algunos son teóricos, y ahí trabajamos objetivos para los padres. Y también vamos enseñando estrategias específicas como el uso de imágenes, manejo de conducta, también cómo aumentar la comunicación. Así que este es un trabajo que ya venimos realizando con la familia. Voy a leer un fragmento de un texto que escribió la doctora Liliana Mayo, ella es la directora del Centro Anzul Iván de Lima, Perú, quien nos supervisa, y esta semana escribió un artículo para las familias del centro que me gustaría compartir con ustedes. Un segundito. Un segundito. Un segundito que no avanza la presentación, por favor. Voy a volver a subir la presentación, disculpen. Bueno, ahí sí, ya lo solucioné. Bueno, paso a leer entonces este fragmento que escribió la doctora Liliana. Dice, Toda crisis es una oportunidad para crecer, para aprender nuevas habilidades, y en todo el mundo todos estamos aprendiendo a permanecer en casa, para estar protegidos de la pandemia COVID-19. Las personas con habilidades diferentes pueden y deben aprender esta lección. Ellos entienden más de lo que creemos. CASP ha enseñado a todas nuestras familias a lo que sus hijos pueden realizar en casa para contribuir, y de ese modo ser miembros productivos de la familia. En todos mis años como profesional he visto el gran amor que ustedes profesan por sus hijos. Estoy segura que ustedes sí pueden hacerlo. Me gustó esta frase porque dice, bueno, que todos, ¿no? Estamos aprendiendo a convivir con esta nueva realidad. Y también que tenemos que confiar en los chicos. Y en todas las herramientas que ellos fueron desarrollando durante este tiempo. Y en las herramientas que ustedes tienen. Y esto de también, tan importante, ¿no? El amor. El amor que ustedes sienten por sus hijos. Entonces, con todas esas herramientas vamos a poder enfrentar estos cambios, ¿no? Tan complejos. Por eso es tan importante lo que decía Vanessa, ¿no? Buscar estrategias para estar tranquilos. Porque ellos se autorregulan con nosotros, ¿sí? Los niños. Entonces, si nosotros estamos tranquilos, ellos van a estar tranquilos y van a poder enfrentar estos cambios. Tenemos que enfrentar las nuevas rutinas. Y para eso vamos a trabajar algunas estrategias. Entonces. Vamos a usar diferentes recursos para lograr un contexto adecuado. Un contexto amigable. Y eso nos toca a nosotros. Poder preparar, ¿sí? Con todos los miembros de la familia. Con todos los que vivimos en casa. De poder hacer estas adaptaciones. Vamos a trabajar con diferentes recursos. Horario visual. Ayudar a comprender y expresarse. Rutinas del hogar. Importancia del ejercicio físico. Conexión con familiares y terapeutas. Vamos a empezar con el primero, ¿sí? Que es armar horarios visuales. Es muy importante, ¿sí? Usar imágenes. ¿Sí? Estos signos visuales que son concretos y que no cambian con el tiempo. Entonces dan como una información muy clara. Y permite explicar los cambios de rutina. Lo que tenemos que evaluar como familia es qué tipo de material visual vamos a utilizar. Entonces podemos consultar, ¿sí? Con el equipo del centro. Con las terapeutas. ¿Qué nivel de comprensión tiene mi hijo? ¿Sí? Y también cuántas tarjetas, cuántas imágenes voy a utilizar. Puedo usar, ¿sí? Una agenda que tenga objetos. Puedo usar agenda con fotografías. Puedo usar otras que tengan imágenes como las que ustedes pueden ver en la presentación. Puedo usar pictogramas. Y también puedo armar una agenda que sea escrita. Una agenda similar a la que utilizamos nosotros. Tenemos que pensar lo importante que es para cada uno de nosotros, ¿sí? La organización de cada día. Cuando uno se despierta, ¿no? Organiza el día. Y entonces piensa. Arma como una agenda mental. Y ahí se organiza. Y eso da mucha tranquilidad. ¿Sí? Si yo sé que tengo que salir a comprar. ¿Cómo me voy a preparar? Bueno, ahora que tengo que llegar. Que me tengo que sacar la ropa. Que tengo que bañarme antes de volver acá. A estar con la familia. Usar el alcohol en gel. El lavado de manos. Que tiene que ser diferente. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno va planificando. Y eso da tranquilidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los chicos. Si esta capacidad de planificar, ¿sí? De apoyo que tenemos en este momento, es armar una agenda visual. Nosotros tenemos suerte, en este momento, de contar con muchos recursos digitales, ¿sí? La tecnología nos permite acceder a diferentes páginas, que son oficiales, que tienen muy buen material, donde podemos bajar estas imágenes y armar nuestros horarios visuales. También, algo importante que tenemos que ir abordando cuando aplicamos este tipo de agenda, es el horario. Y ahí, yo puse el gráfico de un reloj, ¿no? Muy artesanal, donde tiene actividades. Y en realidad lo que va marcando, ¿sí? Son diferentes tareas. Entonces es un reloj diferente, pero que ayuda, ¿sí? A comprender el tiempo. Para nosotros también es importante saber cuándo empieza una actividad y cuándo termina. Puedo usar esto, puedo usar un timer, ¿sí? Puedo usar un reloj. Entonces, diferentes elementos que permitan marcar la finalización de la actividad. El inicio, con una tarjeta, ¿sí? Donde yo voy a marcar que iniciamos esta actividad. Y después un marcador concreto que marque la finalización. Lo que también vamos a consultar es qué tipo de marcador concreto puedo utilizar para mi hijo. Lo importante es entender, ¿sí? Que esto hay que adaptarlo a que adaptar. Y también la manera de aplicar, que es una forma flexible. Entonces, quizás voy a empezar utilizando pocas tarjetas y después voy a ir extendiendo. Y también con el tiempo. Primero voy a hacer actividades cortas y después voy a extender el tiempo. También cuando pienso en las claves visuales, pienso en la planificación de una actividad. Porque esto es como armar el día. Mi agenda del día, ¿sí? Pero después también, cuando yo tengo que llevar adelante una actividad, una actividad tiene pasos. Y también lo que puedo usar son las claves visuales para armar los pasos de esa actividad. Por ejemplo, tengo que preparar un bizcochuelo. Y entonces tengo la foto de todos los ingredientes, los elementos. Y después tengo la fotito de los pasos de la receta. Todo eso guía mi tarea, ¿sí? Y también, desde el inicio entiendo cuál es mi objetivo final. Y eso es muy importante trabajar con los chicos. También, como decía Vanessa, hoy contamos con tiempo, ¿sí? Tiempo para poder practicar estas rutinas. Para poder explicar, dar el modelo, ¿sí? Darle la oportunidad que lo pueda hacer. A ver, ustedes recuerden que ellos procesan en otros tiempos. Entonces, quizás tenemos que ir un poquito más tranquilos en cada paso. Repetir cada acción. Tenemos la oportunidad de practicar porque tenemos tiempo. Entonces, es el momento de poner en práctica todas estas estrategias. Así que la agenda es fundamental, ¿sí? Para poder organizar el ambiente y el día. Y esto también va a permitir que los chicos tengan una herramienta incorporada para enfrentar los cambios, los cambios de rutina. Porque quizás hay actividades que se repiten siempre y ellos ya tienen un modo de anticipar. Sí, veo el abrigo, veo determinado elemento de la casa y entiendo qué va a suceder. Pero a veces, como en esta oportunidad nos tocó, viene un cambio imprevisto. Y entonces, frente a ese cambio, yo tengo la herramienta de la agenda. Que mi hijo ya sabe usar de forma diaria. Es un elemento que ya está incorporado en su vida. Entonces, con la agenda explico lo que va a suceder y ahí lo que evito son las conductas. Estas conductas que son desafiantes al contexto, cuando a veces ellos no comprenden lo que está sucediendo y lo manifiestan a través de una conducta. También, poder armar una agenda permite disminuir todo lo que es las conductas repetitivas. Porque como estoy ocupado y tengo tareas y estoy dentro del proyecto familiar, tengo una actividad, entonces ya no estoy realizando las conductas repetitivas. Tengo mucho tiempo ocupado en tareas funcionales. Y eso disminuye todo lo que es la actividad. O sea que evitamos conductas desafiantes y las conductas... Sí, armando este cronograma y utilizando imágenes para explicar las actividades. Así que es fundamental y muy importante incorporar esto. Pero sí recomiendo que puedan hablar con el equipo terapéutico o con las terapeutas. Bueno, continuamos. Después, algo muy importante es reconocer los logros. Cada vez que ellos logren utilizar estas herramientas, la agenda, la secuencia para hacer las actividades, que empiecen a presentar conductas esperadas y adecuadas, no olviden reforzar. Es muy importante reconocer. Y entonces, ¿cómo se siente uno cuando es reconocido? Se siente muy bien y tiene ganas de volver a hacer esa actividad. Entonces, es importante que ustedes puedan reconocer cada logro de los chicos. Y también que sea adecuado a la edad ese festejo. Porque cuando los niños son pequeños, nosotros, bueno, hacemos gran festejo y levantamos el tono de voz. Pero ya cuando son adolescentes, tenemos que ir adecuando, ¿no? Porque ya al adolescente mucho no le gusta este gran festejo de los adultos. Así que vamos a ir adecuando según la edad, el tipo de elogio. Pero siempre recuerden reforzar y alentar. Alentar que ellos lo van a lograr, que pueden. También en cada paso. Más allá de que ellos necesiten algún tipo de ayuda. Una ayudita, siempre alentar. Que lo puede lograr, que con mínima ayuda logra ese paso. Pero no se olviden de esto que es fundamental y es importante. El reconocimiento hace también regular la conducta. Así que trabajen mucho en relación a esto. De reconocer las conductas. De nombrar todas las conductas positivas. Este momento es tener un momento para charlar. ¿Sí? Entonces por eso puse ayudas para comprender y expresar. Pensamos, como decía la doctora Liliana Mayo en ese párrafo, o que ellos no comprenden. Pero sí, ellos están atentos. Conocen todo el movimiento de nuestra casa. Nos conocen a nosotros. Entonces tener un momento para explicar. También con estos pictogramas que hoy tenemos en las redes. Poder utilizar para armar una explicación. Y entonces, de esa manera, ellos van a estar más tranquilos. Lo que tenemos que también consultar con los terapeutas es si están usando un sistema alternativo de comunicación. Entonces, para poder aprender a utilizarlo adecuadamente. Yo puse un ejemplo, ¿sí? Que es de PECS. Entonces ahí está la carpeta, ¿no? Y cómo se trabaja. Nosotros siempre en la fundación tenemos la oportunidad de poder trabajar esto con los papás y hacer ensayos. Así que preguntamos y consultamos cómo lo están trabajando para ponerlo en práctica. Porque necesitamos practicar y tener muchas oportunidades de practicar la comunicación para que también se pueda establecer y para que nuestro hijo sea natural poder utilizar estos signos. Cuando los chicos desarrollan lenguaje, pero desarrollan, por ejemplo, un lenguaje que se comunica con una palabra, también tenemos herramientas para extender y armar una oración. Por ejemplo, imagen que dice papá come pam. Bueno, son imágenes que apoyan a la estructura de la oración. Entonces, no solamente uno usa las imágenes como algo alternativo, sino también como algo aumentativo. Así que tenemos oportunidad y tiempo para poder trabajar todas estas estrategias de comunicación que son fundamentales también para regular la conducta. Así que nos ponemos a trabajar, a armar las imágenes o a preguntar qué estrategia podemos utilizar para aumentar el lenguaje. Entonces, continuamos, y acá algo muy importante, las rutinas del hogar. Seguramente ustedes ya tenían rutinas, pero ahora van a tener que agregar algunas, o modificar también. Entonces, vamos a pensar diferentes actividades y rutinas que vamos a repetir o ir alternando durante la semana. Tenemos la oportunidad de que puedan aprender nuevas tareas. Seguramente que también nuestro hijo conoce muy bien el ambiente y los elementos que tenemos en casa. Entonces, quizás nunca nos ayudó con alguna actividad, pero si nosotros preparamos la situación y podemos dar un modelo, nos va a poder seguir. Es decir, pensemos en actividades simples y de a poquito vamos incorporando cada una. Por ejemplo, algo sencillo, poder usar el teléfono cuando voy a almorzar. Entonces, preparar la mesa, pongo la mesa, me siento y tengo la oportunidad y el tiempo o y de poder trabajar lo que es pinchar los alimentos. A veces cuando uno está apurado, lleva mucho tiempo esta actividad. Entonces, ahora sí contamos con la oportunidad y con el tiempo de poder hacer este tipo de tareas. Y también, esto es importante, revisar las diferentes tareas de la familia. Y que los chicos se sientan parte de ese proyecto familiar. Entonces, si en el momento de la tarde vamos a preparar una merienda, que cada uno tenga una función. Que cada uno de las familias tenga una función. Porque es fundamental que él se sienta parte de ese proyecto familiar. Todos estamos preparando para tomar la merienda. Entonces, cada uno tiene una función. La casa, las actividades que tienen y pueden planificar. ¿Es algo fundamental para... ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Puede ser? ¿O ya estamos bien? Sí, se cortó. ¿Se cortó? Gracias. Bueno, ahí vuelvo a poner la presentación. Sí, en este horario a veces internet no funciona. También, bueno, continuamos. Entonces está hablando de las rutinas. Una pregunta que es muy importante, ¿sí? Acerca, a veces nos vamos a encontrar, ¿sí? Que en algún paso necesita una ayuda física, en el otro paso necesita una ayuda modelo, en el otro necesita una ayuda gestual. Entonces, voy a ir evaluando qué tipo de ayuda necesita mi hijo en cada paso. Pero podemos utilizar, ¿sí? Estas instrucciones visuales, que acompañan mucho la actividad. Siempre tenemos que evaluar que la ayuda sea una ayuda necesaria. Porque a veces sin querer damos una ayuda que es muy buena idea. Entonces eso tampoco colabora, que pueda aprender y logre su independencia. ¿Sí? Así que el hijo, hago el análisis de actividades en casa, armo las rutinas, ¿sí? Divido en pasos y empiezo a enseñar. Y tengo que tener mucha paciencia, porque cada vez que enseño una actividad nueva, lleva un tiempo. Bueno, continuamos, otro paso. Tenemos que tener paciencia. Se volvió a cortar, disculpen. Vuelvo a compartir la presentación. ¿Sí? Bueno, la importancia del ejercicio físico. Y acá, sí, tenemos un tipo de ejercicio. Los adultos también, vamos sintiendo, ¿no? Va pasando los días, las semanas, y nuestro cuerpo nos da algunas señales que necesita moverse. Entonces, todos los días tener como alguna rutina. Podemos hacer un momento de baile, seguir alguna coreografía, mirar videos. La verdad es que contamos con muchos tutoriales para hacer gimnasia, para bailar. Después, ustedes también pueden armar juegos con estaciones, que ellos están acostumbrados a trabajar bastante en la fundación. Esto de... Ahí volvemos a compartir. Bueno, también podemos ir agregando algunos elementos. Por ejemplo, la pelota, aros, y hacemos diferentes rutinas. Pero todos los días tenemos unos minutos, entre 10 y 20 minutos, de ejercicio. Y tienen que tratar de ir armando rutinas, que sea una tarea estructurada y alguna tarea que sea más sencilla. Sí, porque si hacemos un montón de tareas estructuradas, por ahí también generamos alguna conducta, ¿no? Cuando uno está muy cansado, la verdad es que no puede hacer, por ahí, tareas que sean muy exigentes. Nos pasa a nosotros también. Entonces, ahí tener como paciencia y tratar de armar una agenda que sea equilibrada y flexible, ¿no? Que también, a veces, una tarea puede llevar dos días. Después también es muy importante el descanso. Se volvió a congelar la presentación. La voy a volver a subir. Bueno, entonces vamos a continuar hasta que la presentación nos permita avanzar. Otro punto importante, entonces, es el descanso. Todos necesitamos un momento de descanso. Y un momento de conectarnos también nos interesa. Entonces, también regulemos un momento para que ellos puedan usar la tablet o el celular con videos preferidos. No todo el tiempo vamos a hacer trabajo o ejercicios o las rutinas diarias y yo creo que también vamos a tener un momento de descanso. Eso es fundamental. Es muy importante el descanso. Y bueno, de esta manera vamos a ir trabajando todos en equipo. Nosotros los profesionales tenemos estrategias, tenemos técnicas, pero ustedes, las familias, tienen todo el conocimiento. Y la verdad es que ustedes van a lograr un gran progreso en los chicos. Entonces, la idea es seguir trabajando en equipos. En este momento vamos a generar estos espacios, ¿no? Son espacios virtuales que nos permiten brindar herramientas para que ustedes puedan ir haciendo las adecuaciones y estar en contacto todo el tiempo para poder dar sugerencias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Acá la presentación se congeló, pero bueno, quedaba la última, nada más lámina, que era la del descanso. Bueno, si te parece, Valeria. Bueno. No han expresado ninguna pregunta por el chat hasta el momento, así que si alguno tiene alguna pregunta, ahora es el momento de poder transmitirla por el chat para que se la pueda enviar a Romina y a Vanessa para que puedan contestar a sus dudas, ¿sí? Aguardamos sus preguntas para que puedan contestar las directoras. No sé si salió la mía. No la vimos, Patri. ¿Querés hacerla? Dale. Una de las preguntas que hacen Vanessa y Romina para transmitirles es si a pesar de las herramientas de anticipación el niño se desregula igual en su conducta, ¿con qué estrategia se puede intervenir? La idea siempre es trabajar con la anticipación. Por eso es tan importante hacer la adaptación del ambiente. Porque una vez que sucede la conducta, ustedes saben que ya es común intervención mucho más compleja. Cuando estamos frente a una conducta, lo primero que tenemos que lograr es que el ambiente sea un ambiente que pueda brindar tranquilidad, ¿sí? Entonces, el adulto debe brindar algunas estrategias para que el niño no se ponga en peligro primero, entonces acomodo el ambiente, ¿sí? Para que el niño no se ponga en peligro y trato de hablarle en un tono tranquilo. ¿Sí? Que quede tranquilo. Esa es como la manera. La idea siempre es trabajar con todo el contexto previo para evitar. Por eso es tan importante la comunicación, las agendas. Pero si ya sucede, lo que tengo que hacer es tratar de regular el ambiente. Hacer lo que necesita. ¿Por qué? Para agregar algo más, que es importante también para poder intervenir o tener una estrategia en el momento de la conducta, es que ustedes pueden tratar de decodificar la situación. ¿Cuál puede ser el mensaje que la conducta está proponiendo? ¿En qué sentido? Si la conducta estaría apareciendo en esta regulación, está intentando evadir algo que le están proponiendo hacer, o de repente aparece la conducta cuando quiere algo y no se lo puedo dar ante el no, cuando no le puedo dar algo que quiere, y ante la negativa mía, es ahí donde se desregula y empieza a tener la conducta como experiencia también para conseguir algo que quiere, porque eventualmente cuando se desregula termina mayormente consiguiendo lo que deseaba. También puede ser que la conducta aparezca cuando está cansado, o está aburrido, digamos, porque no ha tenido como conductas con meta durante el día y como nos pasa a nosotros cuando pasamos un buen tiempo, por más que estemos haciendo algo que nos gusta, sin ninguna propuesta demasiado activa, nos empezamos a poner irritables. Entonces, lo primero es identificar a qué responde la conducta. Porque no es lo mismo si está trabajando en la conducta porque me quiere pedir algo o que quiere intentar evadir algo que le estoy proponiendo hacer, se entiende. Entonces, en base a eso, un poco, poder intervenir. Lo que pasa es que ahí ya tendríamos que saber específicamente la situación para dar una herramienta como mucho más individual de cómo intervenir. Pero básicamente lo importante a grandes riesgos es que si vos podés codificar que la conducta aparece cuando quiere algo que no le podés dar. Por ejemplo, decidiste que no va a tener el celular o la tablet en este momento y ahí se desregula para ocurrir a las estrategias de comunicación que está trabajando con el equipo técnico para tratar de suplantar esa conducta que en este caso tiene una función de comunicación para conseguir algo con una estrategia más que solo comunicación. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamá, no tuyo! ¡No tuyo! ¡Oh, oh, oh! ...de plantear tareas y mantenerse y no logre con esa conducta evadir la tarea que es lo que la conducta se propone. Así que ahí vamos raros alguna estrategia para que... ¡Es que le tengo le toren de la tarea! ¡Mamá, no tuyo! ¡El taller de las personas! En las próximas semanas un taller para control de conductas inadecuadas o desde regulación de la familia de la asociación y seguro que va a estar publicado en nuestras redes este taller para que también si alguno tiene este problema específico de la conducta No me llegan vale pero no sé si hay alguna pregunta más específica, si no estaríamos compartiendo un videito Continúan llegando preguntas pero responden a esto que vos estabas explicando recién de cuando se desregula en la conducta y ante el no también Acá hay una pregunta que dice algo más en relación a la angustia ¿Puedes aclarar en qué momento se angustia? Podemos entender con mayor claridad de qué se trata eso a ver si les podemos dar alguna idea En relación a la conducta entonces es importante estar tranquilos para intervenir ser un modelo que pueda transmitir tranquilidad y poder decodificar el mensaje como para hacer un resumen de cómo intervenir ya cuando la conducta se manifiesta y tratemos de trabajar mucho en lo que es el contexto previo si tenemos herramientas apropiadas disminuyen las conductas inadecuadas o desafiantes Patricia No, lo que quería agregar lo que pasó hoy a la mañana que bueno Juan Ignacio estuvo muy angustiado durante toda la mañana y no había un porqué si bien ya se había lavado los dientes se había desayunado después se fue a lavar los dientes de nuevo pero seguía con esa angustia entonces bueno obviamente nos mostró la carpeta de PECS a ver qué era lo que quería y no había nada que hiciera que mirara la carpeta de PECS entonces siguió mirando los demás PECS que tiene aparte en otra caja y buscó y me mostró y me dijo así me señaló la parte de la puerta de la fundación entonces ahí sentí que a él le faltaba la actividad diaria de la fundación que sintió como todos sentimos en casa que hoy era lunes y que había que empezar con la actividad que cuesta tanto los lunes pero al mismo tiempo que ayer fue domingo hicimos todo lo que hicimos que hacemos los domingos claro claro entonces bueno es bastante natural lo que le pasó nos empieza a pasar a todos que con el correr de los días también esto de la situación artificiosa de estar encerrados nos empieza a generar diferentes emociones el estrés es una de ellas pero también muchos empezamos a sentir angustia empezamos a sentir miedo empezamos a sentir preocupación por toda esta situación y ellos también como cualquier otra persona también registra esto del encierro y de no poder y de extrañar tal vez a sus amigos a su porque no a sus terapéutas pienso que extrañaba que todos empezamos a exponer a nuestros seres queridos que por más que los veamos ¿no? ¿y por qué no ellos? digo ¿no? ¿por qué él no puede también estar angustiado por esa situación? en ese sentido a veces aunque no estemos totalmente seguros de hasta dónde llegan a comprender cierta información poder utilizar algunos materiales como las historias sociales para poder contarles una y otra vez qué es lo que está sucediendo y por qué no estamos yendo a la escuela y anticiparles qué es lo que no va a suceder puede ayudar mucho para regular la parte de las emociones en el caso de los papás de la Fundación Patri nosotros enviamos varios materiales visuales en formato de cuento de historia con diferentes niveles de comprensión para que puedan utilizar que te los podemos volver a enviar también pero otro punto fundamental en este sentido porque hablamos de anticipar lo que va a suceder una cosa muy importante es también visualizar en el entorno qué claves visuales puede haber de aquellas cosas que no van a suceder y tratar de sacarlas del entorno por ejemplo la mochila que usa para ir al colegio por ejemplo la llave del auto si eso para él es un referente de que va a salir afuera por ejemplo su campera que no quede en el sillón bueno pero ahora le dan la pista de lo que va a suceder a veces también ellos ven la mochila y claramente tienen muchas ganas de salir entonces ahí es como que lo toma como un anticipador y ahí es donde puede llegar a confundirse y crearse falsas expectativas decir de repente hoy sí vamos a salir pero eso no va a suceder y eso puede generar más angustia más incertidumbre en ellos entonces es una buena pauta tratar de recorrer la casa con cosas que por ahí para nosotros son no son referencias son sencillas pero para ellos pueden ser fuertes referencias de que hoy es el día que voy a salir puede ser la bolsa de hacer los mandados puede ser la mochila puede ser las zapatillas a veces nos ponemos un acierto calzado o ropa para ir a ciertos lugares traten de usar otras cuando están adentro para no haber la falsa pista de que va a salir y eso también puede generar desregulación eso por un lado y por otro lado ir utilizando el material visual para contarles una y otra vez lo que está sucediendo para ayudarlos a procesar esta situación que es difícil para nosotros como adultos cuanto más para ellos ahora reconoce la mochilita donde llevamos los papeles para la autorización para salir porque ahora lo sacamos a dar una vuelta en auto porque no aguanta todo el día estar en estrapado y ahí están los permisos y el documento del alcohol y bueno todo lo que sea necesario y él ya agarra la mochila para ir a dar una vuelta en un momento del día que es a la tarde claro entonces le contamos que mañana es su cumpleaños y que fuimos a buscar la torta para el cumpleaños entonces ya le estamos anticipando que mañana vamos a hacer una videollamada con los amigos y con la familia por su cumpleaños y estar contentos porque mañana es su cumpleaños entonces hay cosas que comprende y lo dijo no lo entiendo hay que agregar lo de la videollamada que es muy importante también sí a él le resulta muy bueno lo de la videollamada porque comparte mucho sí es importante seguir en contacto con familiares con amigos sí lo hacemos lo hacemos porque esa es una estrategia muy sí sí es muy importante es una estrategia más entre la lista de estrategias la de estar comunicado con familiares y con amigos sí y también bueno poder utilizar que por ahí yo voy a estar o voy a visitar o voy a hablar con mi abuela pero a través del celular o de la computadora así que también tenemos que ir cambiando las imágenes ¿no? porque antes por ahí la imagen de la foto de la tía era ir a la casa de la tía bueno no ahora la tía en la computadora dar información de cómo va a ser esta nueva acción ¿no? esta nueva rutina y creo que puede ser útil con esto también del encierro el que tiene la posibilidad de tener un patio un pequeño parque algún lugar donde salir y que tiene la posibilidad también ir alternando durante el día con actividades que haga dentro y que haga afuera como que a mí me permita también ir cambiando el contexto de dónde hago cada cosa y no esperar solamente a la salida de las seis de la tarde que es cuando puedo salir a dar una vuelta ¿no? ese cambio de contexto aunque parezca mentira el estar a la luz real del día a todos nos baja el estrés y la ansiedad y la angustia aunque sea salir a desayunar en el patiecito aunque sea chiquitito salir o al balcón si vivo en un departamento vivo en un balcón pero ese cambio de ambiente también ayuda mucho a mantener regulado el estrés ¿sí? Gracias No, por favor Bueno, mostramos el video Vanessa ¿Lo comparto yo, Rodolfo? ¿O lo compartís vos? Sí, sí Si lo podés compartir yo te paso y lo compartís vos No me pases Yo ahí Ahí está Bueno, listo Hola Mi nombre es Mary Ahí se los voy a poner en grande Hola Mi nombre es Leidy y tengo tres hijos con el demasito de autismo y una de las tareas que hago con ellos es preparar el desayuno Como son tres niños tengo que destinar una tarea cada uno de ellos Por ejemplo Misael coloca los individuales Hanna las cucharas y Adrien las tazas De esta manera ellos ayudan y se sienten que son útiles Es muy importante mamitas y papitos que los chicos aprendan nuevas tareas según su edad y con la práctica cada habilidad la van a ir profesional Ellos sí entienden y entienden todo lo que está pasando Litos pues dejan a sus niños no los esporra comparten con ellos en casa Quédate en casa Muchas gracias por la participación y seguramente que nos vamos a encontrar nuevamente en otro espacio Les vamos a pedir por favor que todos puedan encender su cámara así nos tomamos la foto final Mientras comentarles nosotros somos Fundación Lene el Centro San Zulibán Argentina el Centro San Zulibán creado en Perú por la doctora Liliana Mayo tiene sede alrededor del mundo y hay Centro San Zulibán en España en Perú en Panamá en Ecuador nosotros somos el Centro San Zulibán de Argentina pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram y allí iremos subiendo diferentes actividades que tenemos abiertas a la comunidad para acompañarlos en este tiempo así que esperamos a ver si no y que este encuentro les haya sumado una estrategia más para ayudarlos en este tiempo Gracias Bueno, les agradecemos a todos que participaban y se están moviendo en el próximo encuentro Les pedimos que finalizada la reunión puedan ir al córner superior derecho de la pantalla y apretar el botón de salir para ir abandonando la sala les agradecemos a todos su participación y hasta la próxima Parcelio Parcelio ¡Vamos! Gracias. Gracias.